EXTRECIAS INGENTUAL ¡Hola! ¡S morning carnales! Y de Anime en Women ¡Caooo... ¿ Messenger! Y bueno, este es el resumen de como termino Shingeki no Kyojin Todo a partir de la primera parte, de la lastra temporada Este también seria seria el resumen de la segunda parte de la temporada final Pero, bueno llámalo como quieras Yo soy Goeti Y bienvenido a Anime en Women Bueno, empezamos a partir de la invasión de Marley a Paraís, la tan conocida batalla entre el cielo y la tierra. Varios soldados marleyanos descienden de los Zeppelins, incluyendo a Reiner Chabelo. Este y el titán Mandíbula se enfrentan contra Eren, quien, hmm, les parte su madre. Pero si no fuera gracias a Pig y al general Magath, quien debido a todo el quilombo que iba en Marley ahora es el comandante en jefe. Básicamente tiene más poder que antes. Este, mediante un cañón anti-titán, le dispara a la cabeza de Eren. Yelena envía a los soldados llegaristas a que ayuden a Eren, pero no pueden contra los marleyanos. Eren está acorralado y Reiner está a punto de devorarlo. Es aquí donde aparece el chango sin pelos en el culo. Seque, quien a su fiel estilo lanzando rocas desechas, ayuda a Eren, destroce los Zeppelins y hace retroceder a Pig y a Magath. Mientras que Uyay Kupon libera a Mikasa y a los demás. Armin entiende que Eren está haciendo todo esto para activar el retumbar, liberar una pequeña parte de titanes colosales, acabar con los marleyanos e intimidar al resto del mundo. Es decir que todo esto, la golpiza que le dio a Armin y el que le haya dicho que siempre odia Mikasa, lo hizo para protegerlos. De esta forma, Armin y los demás deciden ayudar a Eren. Antes de que los madrazos vuelvan a comenzar, Mikasa deja su bufanda atrás. Y antes de continuar, por favor suscríbete que me ayuda bastante para continuar haciendo videos de este tipo. Dale que no es difícil solamente apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Por otra parte, como todos los soldados fueron liberados, los que bebieron el líquido cefalorraquidio de Zeke tendrán que ir adelante y aceptar su destino, morir cuando Zeke grite. Pero el general Nile logra escabullirse con Falco y lo lleva hacia donde se encuentra el enemigo. Y se encuentran con Gabi y con Colt. Falco le dice sus verdaderos sentimientos a Gabi. Básicamente, que la ama. Colt dice que deben ir con Zeke y evitar que griten para salvar a Falco. Volviendo a la batalla principal, Eren poco a poco se va acercando a Zeke. Pero este es abatido por Magath y cae al suelo. Eren trata de acercarse más, pero el mandíbula y el acorazado no se lo permiten. Le parte su madre al mandíbula, generándole un gran daño a Porco. Este hace contacto con el acorazado y logra acceder a los recuerdos de su hermano. Y entiende que su hermano hizo que Reiner sea elegido para ser el portador del acorazado. Todo para que él tenga una vida larga. Zeke recobra la conciencia y está a punto de gritar. Pero justo en ese momento llega Cole y le explica que no lo haga. Ya que Falco sería convertido en titán. Zeke, obviamente, como es buena onda, le dice que no hay pedo. No te preocupes, te voy a ayudar. No, a Zeke le vale 3 hectáreas de verga lo que le va a suceder a Falco. Pero eso sí, le pide disculpas, pero tiene que hacerlo. Y grita. Cole desesperadamente abraza a su hermano y muere después de la transformación de Falco. Magath otra vez le vuelve a disparar a Zeke por pasarse de pendejo. Tal parece que el retumbar se irá al carajo. Reiner asume que Zeke ha muerto y dice que por fin va a llegar su momento y dejará que Falco se lo devore. Pero, pero, pero. Aparece Porco quien estaba a punto de morir porque ya no podía regenerarse. Y hace que Falco se lo devore. Pero antes diciéndole a Reiner que siempre fue mejor que él. Maldita sea. Y bueno, una vez más, Reiner Chabelo se ha salvado de la muerte. Pero Zeke en realidad no estaba muerto. Simplemente estaba esperando el mejor momento para salir de su titán. Es donde Magath quiere acabar de él de una vez por todas. Pero Armin y Mikasa los detienen. Eren utiliza el endurecimiento para atrapar a Reiner. Y este se sale de su titán para juntarse con Zeke. Reiner está a punto de aplastarlo, pero Jan y Connie lo evitan. Tal parece que el retumbar al fin iniciará. Pero, pero, pero. Aparece Gaby y le dispara al cuello de Eren arrancándole la cabeza. Y esta cae en las manos de Zeke. Sí, todo se fue al carajo. ¿Partimos, Stark? No, todavía no. Después de una lluvia de recuerdos, Eren accede a los caminos. Un sitio alejado de la realidad donde el tiempo y el espacio es totalmente diferente. Ah, y hay mucha tierra. En los caminos existen las coordenadas donde convergen y se unen todos los Eldianos abstractamente. Uy, soné re inteligente diciendo palabras que ni siquiera conozco. Bueno, Zeke le dice a Eren que ha estado aquí mucho tiempo, encadenado al pacto de renuncia a la batalla del rey Fritz. Y le pide que le ordena a Ymir que cumpla sus objetivos, la eutanasia. Ella es Ymir, la esclava de los caminos y el primer titán que existió. Eren revela sus verdaderas intenciones y le dice a Zeke que le valen madres la eutanasia. Lo que él quiere es la libertad. Y le pide a Ymir que le preste sus poderes. Pero esta no lo hace y se arrodilla ante Zeke. Este nos revela que durante todo el tiempo que estuvo en los caminos, encontró la forma de romper el pacto de renuncia a la batalla. Y solamente quería poner a prueba a Eren. Sim, el estafador resultó estafado. Eren está encadenado y Zeke le quiere hacer comprender que son víctimas de su padre. Ambos se transportan a los recuerdos de Grisha. Zeke quiere mostrarle que su padre estuvo manipulándolo todo este tiempo. Pero las cosas salen mal. Eren tuvo una buena infancia donde su padre se preocupaba por él. Algo totalmente distinto a lo que sucedió con Zeke. Eren le explica que él siempre fue así. Su padre nunca lo manipuló. Y ahora sí, Eren toma el control y le mostrará la verdadera verdad. ¿Recuerdan cuando Grisha mató a la familia Reiss, excepto a Rod? Pues en realidad no quería hacerlo, ya que eso conllevaría a matar a niños inocentes. Pero es Eren el que lo manipula recordándole todo lo que sucedió. Tiene que continuar lo que empezó. Y es así como Grisha termina matando a la familia Reiss, a excepción de Rod. Ya que Eren se lo dijo. Ok, si no leíste el manga y no entiendes ni madres, te debes estar preguntando... ¿Pero no se trata de recuerdos? Sí, pero no. Recuerda que te dije de que mediante los caminos todos los Eldianos están conectados. Es por eso que Eren mediante el poder del fundador y el atacante pueden manipular estos caminos. Básicamente, cambiar el pasado. Es decir que el mismo Eren intervinió para que él sea el portador del titán atacante y el fundador. Y todo gracias a Seke. Pero bueno, Seke en su desesperación porque Eren mandará al carajo todos sus planes, le dice a Ymir que haga que los Eldianos pierdan la capacidad de reproducirse. Esta está a punto de hacerlo, pero Eren se libera de sus cadenas arrancándose los dedos y trata de detener a Ymir. Al momento de tocarla, podemos ver los recuerdos de Ymir. Resulta que esta niña tuvo un pasado de mierda. Esto empieza hace 2000 años, donde fue esclavizada por los Eldianos de la época. Exactamente el primer rey Fritz, quien después de que unos cerdos escaparan, esta niña fue acusada por los otros esclavos. Momentos después, le arrancaron un ojo y fue perseguida para ser asesinada. Esta encuentra un árbol, cae dentro de este y en las profundidades aparece este bicho raro y convierte a Ymir en el primer titán que existió. El rey se aprovecha de este poder e invade territorios. Es más, logra tener tres hijas con Ymir. Después de invadir territorios, conquista a los Marleyanos. De estos, un guerrero intenta matar al rey, pero Ymir lo defiende con su vida y muere. No conforme con eso, este cabrón hace que sus hijas se coman el cuerpo de su madre. Y antes de morir, les dice que tienen que hacer esto con sus hijos, comerse entre ellos, para prevalecer el poder titánico. De esta forma, Ymir acceda a los caminos. Mientras Eren abraza a Ymir, y le dice que es libre de escoger o seguir siendo una esclava, o ayudar a acabar con este ciclo de odio. Y esta le dice, está bueno. Y manda al carajo a Seke. ¿Por qué? Porque quiere ser libre, así de simple. Y esta le presta su poder a Eren. Y ahora sí, que empiece el retumbar. El bicho raro que aquella vez se unió a Ymir, ahora se une a la cabeza de Eren. Las murallas se destrozan, y de ellas salen los titanes colosales. Pero antes de que las cosas se pongan más feas, flashbacks de Mikasa, y una decisión que hubiera cambiado todo por completo. Hace tres años, más o menos, el cuerpo de reconocimiento fue invitado por los Asumabito a visitar el continente. En ahí se dan cuenta del enorme odio que se siente por los Eldianos. Un niño trató de robar el dinero de Sasha, pero Levi no se lo permite. La multitud quiere castigarlo cortándole la mano. Y no necesariamente porque sea un ladrón, sino que como es un ladrón, lo más seguro es que se trate de un Eldiano. Ese es el nivel de odio que se siente en el mundo. Pero al final, Levi salva a este niño. Ya en la noche, mientras Kiyomi y los demás tratan de ver una forma para dialogar con el mundo, Eren con lágrimas en los ojos está viendo un campamento de los afectados de la guerra. Mikasa se acerca y Eren le pregunta. ¿Por qué se preocupa por él? ¿Qué soy para ti, Mikasa? Y Mikasa le dice. Eres lo mejor que tengo en la vida. Eres la persona por la cual daría mi vida. Y si todo esto se repite, lo volvería a ser. Eres muy especial para mí. Eres mi familia. Bueno, no le dijo todo eso, pero amigo, Mikasa, ¿por qué? ¿Por qué Mikasa? Esta le dijo a Eren que es solamente familia. Uff. Llegan los chicos, se ponen a beber, hacen fiesta. Tal vez esta sea la última vez que los veamos tan juntos y tan felices. Y así fue. Todos asisten a una conferencia donde se debate las consecuencias de las guerras. Al final, nada cambia. Todo el mundo quiere matar a los habitantes de Paradis. Y que los Eldianos de los guetos sigan viviendo como perros. De esta forma comprendemos que Eren no tenía más opciones. Este se retira y desaparece. Y lo demás es historia que ya conocemos. Mikasa se pregunta. Si le hubiera dado una respuesta diferente a Eren, las cosas tal vez hubieran sido diferentes. Oye, antes de que continúes, no sé, ¿puedes suscribirte? Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Y volvemos a la realidad. El retumbar ha comenzado. Todos los Eldianos se conectan mediante los caminos. Y Eren les dice. Vamos a morir todos. Bueno, no todos. Todo el mundo fuera de Paradis tiene que morir para erradicar el ciclo de odio. Esto no es lo que pensaba Armin. Y considera de que Eren se está pasando de verga. Jan les dice que es lo correcto. El mundo no les dejó más alternativas. Es donde Connie, al saber que todo se está yendo cada vez más al carajo. Lo mejor para él será sacrificar a Falquito bebé para volver a la normalidad a su madre. Y se escapa con el cuerpo de Falco. Mientras que los demás tienen que enfrentarse a sus compañeros. Que ahora son unos titanes puros. Y lo mejor que pueden hacer es acabar con ellos. Y así lo hacen. Y nos encontramos por última vez con Pixis. Un gran personaje que murió de la manera más injusta. Armin es quien acabará con su vida. Por cierto, Gaby ha tenido desarrollo. Por fin ha comprendido de que todo este odio es injustificado. Y le pide a Armin que le devuelva Falco. Pero este muy pronto será devorado por la mamá de Connie. Se nos dice que todo el endurecimiento ha sido deshecho. Por eso Reiner perdió su coraza. Y los colosales salieron de los muros. Por lo tanto Annie ha sido descristalizada. El pueblo está disconforme. Ya que como los colosales aplastaron sus casas. Y en muchos casos aplastaron a gente viva. Mientras que Annie amenaza a Hitz para que no la delate. Y le consiga un caballo. Esta lo hace y Annie le agradece por haber hablado con ella todo este tiempo. Y le cuenta que le vale madres lo que suceda con los demás. Ella solamente quiere volver a ver a su padre. Quien en realidad no es su padre. Él la adoptó para entrenarla. Convertirla en una guerrera. Y de esa forma salvarse el pellejo. Al final se arrepiente. La abraza y le dice de que vuelva con vida. Mientras que Armin está partiendo junto con Gaby para salvar a Falco. Este quiere hacer una alianza con los demás poderes titánicos para detener a Eren. Pero se quiebra. Porque esto es muy confuso. Al final de cuentas él sería un traidor. Y piensa que lo mejor hubiera sido que salven a Erwin. Por otra parte Flush está a punto de morir. Pero continúa con vida. Y este dice que es el representante de Eren. Y que los demás tienen que seguirlo o terminarán muriendo. Básicamente un dictador en toda su regla. Le dice a Jan que ahora puede tener la vida que quiso. Relajarse sin preocuparse de nada. Ok. ¿Qué sucedió con Levi? Levi está muerto. Pero sobrevivió. Hange le cura sus heridas. Y le cose la cara. Después en busca de ayuda se encuentran con Pij y Magat. Obviamente al comienzo estos quieren matarlos. Pero logran dialogar. Y ahora son aliados para detener a Eren. Mientras tanto Connie está a punto de hacer que su mamá se devore a Falquito bebé. Pero llega Armin. Y como no pueden convencerlo. Se lanza a la boca de la madre de Connie. Pero este le salva. Y comprende que esta no es la solución. Él quiere ser un héroe para su madre. Y salvar a todos los que pueda. Mikasa recupera su bufanda. Ya que lo tenía Lois. La tipa esa que estaba obsesionada con Mikasa. Esta estaba a punto de morir. Y le confiesa que Eren le ordenó que se deshiciera de esta bufanda. Pero al final no lo hizo. Flush ya en el poder empieza a dar discursos al pueblo. Y el pueblo o una parte de ellos. Festejan porque este sería el comienzo de su liberación. Gracias a Eren. Armin y los demás aprovechan esto para comer un poco. Y se encuentran con Annie. Flush seguía abusando de su poder. Y estaba a punto de ejecutar a Yelena y a Oya y Kupon. Y el que tenía que matarlos era Jan. Es donde aparece el titán carguero y se lleva Jan. Yelena y Oya y Kupon. Pero en realidad todo esto estaba planificado. Mientras que los llegaristas perseguían al titán carguero. Armin, Connie y los demás se fueron en una dirección contraria. Cargados de suministros. Se juntaron con Reiner y se lo llevaron. Se dice que Jan fue contactado por Hanji. Y esta le contó acerca del plan de escape. Este entiende que ahora las cosas son distintas. Él ya no es el de antes. Y tiene que ser fiel a sus decisiones. Y a lo que le prometió a Marco aquella vez. Llega la noche. Todos ya están reunidos. Pero discuten entre ellos. Nadie está limpio. Todos terminaron matando a gente inocente. Reiner pide disculpas porque él fue el responsable de la muerte de Falco. Jan se entera de esto y le parte su remerendísima madre. Pero Gabi logra defender a su primo. Al final todos entienden de que Marco tenía razón. El diálogo es la única solución. Al día siguiente quieren abordar un hidroavión. Pero no se podrá porque los llegaristas habían tomado el puerto. Y a dos por Flush quien había anticipado sus planes. Y descubre que Armin y los demás quieren detener a Eren. Este destruirá el hidroavión y matará a los Asumabito si se confirma sus sospechas. Oye y Cupon menciona que será imposible subir al hidroavión, salvar a los Asumabito y despegar. Ya que se requiere de mucho tiempo. Es aquí donde se unifica la alianza. Magat les pide disculpas a todos por su actitud. Y Armin decide colaborar. Los madrazos comienzan. Armin le pide a Flush abordar el hidroavión para detener al titán Cargill. Este obviamente no le cree y está a punto de matar a los Ingenieros Asumabito. Ah, pero se olvidaron que son asiáticos, ¿verdad? Kiyomi saca su Bruce Lee que tenía adentro y le dobla la mano a Flush. Momento después aparece Mikasa. Flush da la señal de mátenlos a todos. Son unos traidores. Le disparan a Armin pero Connie mata a los que eran sus antiguos compañeros. Todo para salvar a Armin. Y es inevitable, Mikasa, Jan y los demás tienen que matar otra vez a sus antiguos compañeros. Y ahora son considerados unos traidores. El titán acorazado y el hembra se enfrentan a los llegaristas para rescatar a los Asumabito. Pero no podrán despegar el hidroavión a tiempo. Ya que mínimo necesita unas 9 horas para alistarlo. Por lo tanto ahora deben de coger el barco que carga con el hidroavión. Ir a unos hangares remotos para prepararlo todo. Están a punto de lograrlo. Pero Reiner y Annie no podrán soportarlo más. Están a punto de morir. Es donde Falco se transforma en el titán más polémico de todos. Un titán mandíbula con alas. Y gracias a esto todos logran subir al barco. Pero aparece Flush y está a punto de derribar este barco. Pero Gabi le pega un tiro. Y este cae al agua. ¿Siguen odiando a Gabi? Bueno, al final logran partir. Pero Magat se queda atrás. Ya que todavía queda un barco. En donde pueden alcanzarlos los llegaristas. Este dará su vida para derribar este barco. Pero no estará solo. Quien también llegó fue Shadis. Quien antes de llegar había derribado un tren con llegaristas dentro. Ambos entregan sus vidas. Y derriban este barco. Sí, murieron un chingo de llegaristas. A estas alturas te pregunto. ¿Eres llegarista? ¿O eres sin alianza? ¿Y ya te suscribiste? Bueno, continuando. Es inevitable. Todo Marley será destruido. Y Annie no lo soporta. Ya que por lo único que estaba peleando es por su padre. Ella ya no quiere pelear. Por lo tanto, no continuará. Pero el resto de la alianza seguirá adelante. Pasando a otros flashbacks. Se nos muestra que en las únicas personas que había confiado Eren. Fue en Flush e Historia. A Flush le dijo. Ya valió madres. Cometré genocidio. Pero por favor, no hagas un gobierno dictatorial en mi ausencia. ¿Ok? Seré un dictador. Entendido. Y a Historia le dice. Ya valió madres. Haré el retumbar para protegerte. A ti y a las personas que más quieran. Ok, ok. No digas más. Tendré un hijo con el primer tipo que me encuentre en la granja. ¿Eh? 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 Está bueno. Pero no sería mejor que lo hagas con una persona que ya conozcas. Tú tranquilo. Yo nerviosa. Son mis fetiches. No te metas. Ok. Yo solo quería montar la gocha a su madre. Bueno, no fue tanto así. Pero sí. Historia fue de la idea del embarazo. Y no. Eren no es el padre. No te hagas las esperanzas. Lo siento. Volviendo con el retumbar. El cual está avanzando. Por cierto, ¿cómo carajos cruzaron los titanes colosales del océano? ¿Nadando? Sí, en serio, nadando. Ok. ¿Recuerdan a Gorritokun, el niño que fue salvado por Levi? Pues muere aplastado por los titanes. ¿Y eso a quién carajos le importa? Resulta que hace dos años, más o menos, Gorritokun también fue salvado por Eren. Y este llorando le pide disculpas porque en un futuro lo terminaría matando. ¿Por qué mencionó esto? Es porque Eren no hizo todo esto de la noche a la mañana. Y pese a tomar una decisión, él tiene sus arrepentimientos. Bueno, mientras tanto la alianza sigue en el barco. ¿Recuerdan que Armin se la jalaba mirando a Annie cristalizada? Pues este puerco decente se le declara. O algo así. Todo está casi listo para partir en el hidroavión. Yelena colaboró y les dijo dónde podría dirigirse Eren. Al fuerte salva. Pero... Aparece Flush. Este de alguna forma se había sujetado al barco. Dispara directamente al tanque del hidroavión. Y Mikasa, lo mat. El retumbar está a punto de llegar hacia donde se encuentran ellos. Pero necesitan tiempo para reparar el tanque. Y Hanji les dará ese tiempo. Sacrificando su vida. Esta le encarga el rol de comandante a Levi. Hasta te la crees. El siguiente comandante es Armin. Y sí, Hanji muere. Pero amigo, fue una muerte épica. Esta mata a tres colosales. Tres malditos colosales. Y al final, muere quemada. Siempre te recordaremos, Hanji. Como la loca de los titanes con dudosa sexualidad. ¿Qué? Así la voy a recordar yo. No sé tú. Después del sacrificio de Hanji. La alianza logra despegar. Obviamente todos están decaídos. Comprenden cómo se sintió Rainer cuando le dijeron traidor. Ahora ellos traicionaron a Paradis para salvar al mundo. De la nada son transportados a los caminos. Eren en versión niño les dice que ya valió madres. No se detendrá, pero les dará chance de que lo maten. Bueno, siempre y cuando puedan hacerlo. Mientras que en el barco lograron sobrevivir Hanji y los demás. Falco menciona que vio los recuerdos de Rainer. Y en este vio titanes voladores. Y existe la posibilidad de que él pueda volar. Y así es. El titán Mandíbula puede volar. Por otra parte. De alguna forma los Eldianos del Iberio logran sobrevivir. Sí, están vivos el padre de Hanji, la madre de Rainer y los demás. Estos se dirigen al Fuerte Salva. En donde pretenden robarse un dirigible. Pero no se podrá. Porque el retumbar ya llegó. Y todos los dirigibles están en el aire. Preparándose para bombardear a los Colosales. El nivel de destrucción es increíble. Las personas son aplastadas. Algunas caen en precipicios. Ninguna fuerza terrestre ni marina puede contra los Colosales. Y más peor que los Colosales. Es el titán que los dirige. Este es el titán atacante. En su nueva forma. ¿Qué podrá hacer la fuerza aérea? Pues ni madres. Estos dirigibles lanzan barriles bomba. Y no logran tumbar ni un solo Colosal. Es donde el titán atacante mediante el poder del titán martillo controla al titán bestia. El cual saca piedras de sus nalgas. Y se tumba a los dirigibles. Y es donde llega la alianza. Con dificultades. Porque no alcanzó el combustible. Estos saltan. El avión cae tal cual. Pero Uyaycupón logra sobrevivir. No lo dije. Pero él era el piloto. Y el plan es matar al chango sin pelos en el culo. Detener el retumbar. Y así Eren no quiere volver. Matarlo también. Rainer destruye al titán bestia. Pero este era simplemente un títere. Sé que no estaba adentro. La pregunta es. ¿Dónde carajos está? Todo eso mientras Ymir los mira desde lejos atentamente. Para la mala suerte de Armin. Es secuestrado por un titán. Lo bueno es que dio su primer beso. Y de lengua todavía. De esta forma. Aparecen más titanes. Los antiguos. Nueve titanes cambiantes. Se dividen en grupos. Los que derribarán la cabeza del titán. Y los que tratarán de rescatar a Armin. Pero fracasa. Lo bueno es que Pig logró enrollar detonantes en el cuello del titán atacante. Pero acabó mal. Los demás titanes son muy superiores. Y la alianza está a punto de ser asesinada. Pero. 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 Aparece el titán pollo. No, espera. El pollo es otro. El titán volador. Barra mandíbula. Barra bestia. Y rescata a la alianza. Pero estos son tan tercos que deciden volver. Pero ahora con la ayuda de Annie. Quien ha decidido luchar. Más aún que su noviecito está secuestrado. Ahora ya no hay marcha atrás. Tienen que matar a Eren. Y rescatar a Armin. Pero. 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 Otra vez acaban madreados. Y a punto de morir. Pero. 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 Lo siento. Armin logra acceder a los caminos. Se encuentra con Seke. Este tipo sigue desquiciado. Y dice que la mejor solución. Es la muerte. Armin le muestra lo contrario. Y le enseña el verdadero significado de la vida. Que lo importante de vivir. Son los recuerdos. Y los buenos momentos que tuviste con tus amigos. Bla 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 bla. Mucho texto. Al final Armin. Con ayuda de Seke. Hace que los anteriores portadores. Que conocieron. Aparezcan. Si. Tal cual. Krisha. Kruger. Ymir. La pecosa. Marcel. Porco. Bertonto. Tom Schaber. Y estos ayudan a Armin. Encima. Ymir los mira. Y no les dice nada. Volviendo a la realidad. Los anteriores mencionados. Mediante sus titanes. Ayudan a la alianza. Mikasa logra rescatar a Armin. Seke sale a la superficie. Y después de la bonita conversación. Que tuvo con Armin. Le dice a Levi. Que lo mate. Levi decapita al chango. Sin pelos en el culo. Jan. Detona los explosivos. El retumbar. Se detiene. La cabeza del titán. Cae al suelo. Y del cuello sale un bicho enorme. En el fandom. Le llamamos la lucigenia. Tú llámalo como quieras. Este busca desesperadamente. Volverse a unir a la cabeza caída. Pero Reiner. Lo detiene. Armin les dice a los demás. Que se retiren. Él se convertirá en el titán colosal. Y hará explotar todo. Arriesgando la vida de Reiner. Quien está sujetando la lucigenia. ¿Será este el fin de Reiner Chabelo? No. No. Este desgraciado continúa con vida. El retumbar fue detenido. Sí. Murieron un chingo de personas. ¿Qué malo puede pasar? Perdón. El bicho raro sigue vivo. Y suelta una especie de humo. Eren ahora es un titán colosal. Atacante. La lucigenia busca volverse a juntar con Eren. Y convierte a todos los aldeanos. En titanes. Sí. Jan. Connie. Y Gabi. Fueron convertidos en titanes. Levi de alguna forma sabe que los Ackermans. No pueden convertirse en titanes. No sé cómo lo sabrá. No lo sé. Y dice que los cambiantes y los Ackermans. Deben ir a detener a Eren. Reiner. Annie y Pig buscan detener a la lucigenia. Pero están a punto de perder. Ya que los titanes puros lo superan en número. Mientras que Armin colosal se enfrenta a Eren colosal. Mikasa empieza a tener unos recuerdos. Que podría ser una línea temporal alternativa. O un que hubiera pasado si Mikasa le hubiera dicho que ama a Eren. Tómalo como quieras. El punto es que en este recuerdo. Eren y Mikasa abandonaron a sus mejores amigos. Y a Paradis. Para que puedan tener una vida feliz. Al final. El Eren de este recuerdo está a punto de morir. Y le dice a Mikasa. Vive feliz sin mí. Y volvemos a la realidad. Mikasa saca su bufanda. Se la pone. Y le dice. Lo siento Eren. No te puedo olvidar. De alguna forma sabe que Eren se encuentra en la boca del titán. Le dice a Levi que le ayude. Y logra entrar dentro de la boca. Mira a Eren y lo decapita. Momentos después. Lo besa en los labios. Esta historia está a punto de culminar. Después de varias vueltas en este encuentro. Sobre todo varios beneficios para la alianza. Eren habría muerto. Pero antes. Armin también accede a unos recuerdos que Eren le hizo olvidar. Aquí comprendemos por qué Eren hizo lo que hizo. Resulta que Eren planeó todo esto. Él quiso que Armin y los demás lo detengan desde un comienzo. Dejando solamente el 20% de la humanidad con vida. Para una vez después de su muerte. Los humanos restantes no puedan atacar a Paradis. Pero como Armin y los demás lo detendrían. Ellos serían considerados héroes por el resto del mundo. Se nos dice también que el poder del fundador es demasiado. Puede ver el pasado, presente y futuro. Todo en un solo instante. Y Eren no podía con esto. También se dice que Emir sufría del síndrome de Estocolmo. Ella estaba encadenada a un falso amor al rey Fritz. Y después de 2000 años fue liberada por Mikasa. Ya que esta le habría enseñado el significado del amor al matar a Eren. No sé, cosas de Emir, no me preguntes. Al final desaparece. Tal cual, no se sabe nada de ella. Eren se sumerge en su desesperación porque amaba Mikasa. Y quería estar junto con ella y los demás. Al final le dice a Armin que le borrará sus recuerdos. Y cuando todo acabe, él volverá a recordar. Y así fue, Armin despierta. Mikasa carga la cabeza de Eren. Armin se pone a llorar y esta se va con ella para darle una sepultura en el árbol donde solían descansar. La pregunta es, ¿cómo carajos cruzará el océano? No lo sé. Ya Hancon y los demás vuelven a la normalidad. Y tal parece que Eren también habló con ellos. Los poderes titánicos han desaparecido. ¿Y qué hay con la Lusigenia y con Emir? No sé, no se dice nada en el manga. Supongo que desaparecieron. Los marleyanos no confían en los Eldianos y les piden que les demuestren que no son titanos. Aparece Armin Arlet y les dice que él fue el que mató al titán atacante. Y boom, saltamos en el tiempo. Han pasado 3 años. La hija de historia estaba de cumpleaños. Y por si te preguntabas, el padre es el granjero. Lo que resta de Eldianos se juntaron con los llegaristas y ahora formaron un ejército poderoso. El cual está en conflictos con el resto de la humanidad. Armin, Reiner y los demás, a excepción de Mikasa, ahora son restauradores de la paz. Y buscan que estos bandos dejen el odio atrás. Y Mikasa, no sé cómo carajos cruzó el mar, pero ahí está. En el árbol, al lado de la tumba de Eren. Con lágrimas en los ojos, le dice a Eren que quiere volverlo a ver. Y del cielo, baja una paloma y le acomoda su bufanda. Y esta dice, gracias Eren, por siempre ponerme la bufanda. Y así finaliza Shingeki no Kyoji. Que tengas un esplendio día y hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!